Tenemos dos productos muy lindos de la nueva línea Pop de Logitech, el Pop Kiss y el Pop Mouse. Dos cosas que realmente nos encantaron y que como estamos diciendo son muy lindas y te hacen tu seta mucho más cool, así que la verdad que podríamos cortar el video acá, pero para los que quieran saber un poquito más y mismo saber qué es lo que tanto no nos gustó, quédense atentos porque ahora vamos a seguir con un análisis a fondo. Pero antes, como siempre, te pedimos que por favor en esta oportunidad no solo te suscribas al canal, sino que ya nos estarías ayudando a llegar a los 10.000 que es tremendo sueño, estamos en 9.000 y pico, posiblemente cuando este video salga en 9.050 o así, o sea que todavía el camino es largo, pero la verdad que podría ser un camino mucho más corto si todos los que nos ven y les gusta el contenido del canal y particularmente este video se suscriben, así que por favor ayudanos a llegar a los 10.000 y ahora sí, vamos a fondo con la review del Pop Kiss y el Pop Mouse. Como dijo Chapa, entonces lo que vamos a hablar es de dos productos y mientras hacemos el unboxing te cuento un poco sobre ellos. Primero vamos con el teclado que como lo ven acá de vuelta, súper lindo, súper atractivo visualmente. Este que tenemos acá es el modelo que viene en negro y amarillo, pero si vamos a la tienda de Logi, que les dejamos el link acá arriba y también en la descripción, van a ver que también tenemos opciones, uno que es como una gama de rosados y otro que es como una gama de colores pastel. A mí particularmente el que más me gusta es el que tenemos acá, pero sepan que tienen esas opciones también. Fijate que el teclado tiene algo distinto que es ahí sobre la derecha, vemos que tiene unas teclas tipo de emojis, que esto es algo que es especial y es que viene con esta marca de pop, de que nada, mostrar tu personalidad o algo así. La verdad, los voy a hacer en esto, esas teclas particularmente casi no las uso, tené en cuenta igual que son programables y después más adelante en el video te vamos a contar cómo se programan y qué funciones puede ser con esas teclas, pero yo la verdad que mucho uso no les di. Hicimos una pequeña trampa porque en realidad el unboxing ya lo habíamos hecho y lo que nos faltó mostrar ahí en la toma de recién es que también el teclado nos viene con cuatro teclas más emoji para intercambiar con otros emojis si quisiéramos y también nos viene con el recibidor USB que es para usar la tecnología LogiVolt en vez de Bluetooth que también es algo que creo que no sirve tanto y en un toque les contamos. Siguiendo con el unboxing entonces vamos con lo segundo que tenemos acá que es el mouse que viene obviamente con los mismos colores que el teclado, obviamente está bueno que todo esto machee, pero el mouse en la página también lo podemos encontrar en todos los mismos motivos que mencioné antes Paul para el teclado. El mouse es súper compacto, es chiquitito, tiene una funcionalidad obviamente que continúa con esto de pop keys y los iconos y demás, por eso tiene este botoncito, el círculo abajo de la ruedita que te va a dejar acceder a todos los emojis de una forma un poco más rápida, tampoco. No me parece algo muy útil, pero bueno, nada está, así que si soy de usar muchos emojis vas a poder acceder a todo el resto de los que no puedas acceder con las teclas de una forma mucho más sencilla. Y además nos trae esta función de logis, la Smart Wheel, que posiblemente ya lo vimos en algún otro dispositivo, que es justamente para poder elegir cuando queremos o subir y bajar muy rápido o hacer de una forma lento. Es súper cómodo, la verdad que es algo fácil de hacer, porque uno a veces escucha esto y dice, bueno, pero después cuando quiero se me va a pasar, no, la realidad que tiene tan buen tacto la ruedita que se frena bastante para que haya despacio, o si vos le das le vas a dar sin ningún problema y la ruedita va a girar y vas a poder subir y bajar súper rápido. Hablemos entonces un poco del uso de diario, Pablito lo estuvo usando mucho más que yo, se lo quedó él en este caso, pero los días que yo lo tuve la realidad que me gustó un montón. Y principalmente, debo ser sincero, y es a lo que apunta esto, lo que más me gustó de todo, es que te da el escritorio como si fuese un escritorio súper cool. Llegaba a casa, miraba el escritorio, que ya de a poquito nosotros nos fuimos armando un poco más, y tenerlo ahí con el colorcito, toda la onda, así las teclas redondas, era como si, che, está muy cool, tengo ganas de sentarme, y lo poco que tenga que hacer el celular, tengo ganas de hacerlo desde la computadora. Ahora, estamos hablando de un teclado mecánico, algo que a mí particularmente me gusta, y ya hace un montón, pasé por el Kikron, después tuve otro Logi, que es el que ya tenemos también el review en el canal, el TKL, un teclado que me encantó y que hoy en día lo sigo usando, pero bueno, yo siempre estuve en el mundo del teclado mecánico, hace ya unos años, entonces me gusta bastante. Hay que tener en cuenta que por ahí no es para todos, es un teclado que hace un montón de ruido, sobre todo de este, acuérdense de ahí distintos switches, este la verdad que hace un montón de ruido, pero bueno, particularmente a mí me gustó también un montón, y me copa esa idea de cuando llegás, el ruido y todo, que pareja que estás usando una máquina de escribir. Totalmente, a mí me pasó un poco al revés, que como tanto yo como mi novia laburamos en casa, yo estaba en mi oficina tecleando a full, como que me sentía un escritor, es como que te hace ese ruido, que si estoy reproductivo, como que estoy re laburando, y ella me gritó de la otra oficina, tipo gordo, cerrá la puerta que hace un montón de ruido tu teclado. Entonces, realmente creo que hay que tener en cuenta, si vas a laburar en un espacio con otra gente, y no estás como solo en tu casa, me imagino esto en una oficina, tipo en un coworking, es como que va a ser el más molesto de la oficina, te van a labiar todos, entonces tenés que tener en cuenta que es un teclado, quizás para usar solo en tu oficina, o en tu escritorio, donde jugás, o lo que sea que hagas, pero no tanto en un espacio compartido. Ahora, en cuanto a la batería, esto es algo un toque distinto, y obviamente estos son teclados Bluetooth, no tienen ningún tipo de cable, no lo podés conectar por cable, pero tampoco lo podés conectar para cargarlo, viene con pilas, que siento que es algo como que ya quedó en el pasado, me sorprendió un toque, pero bueno, trae pilas, en este caso trae dos pilas triple A, que ya vienen en la caja, con lo cual buenísimo, y aunque digas, che, pilas, ¿dónde consigo pilas? ¿dónde saco? O sea, no tengo ninguna, te viene con las pilas y duran hasta tres años, obviamente no lo tuvimos tres años para comprobar si va a durar tres años, pero confío en Logitech, que más o menos, al menos dos años te va a durar, y que si quiere Logitech, que lo probamos tres años, nos lo pedamos, nos ofrecemos. Pero nada, el punto es que, tres, dos, tres años te va a durar, entonces cada tres años van a tener que comprar dos pilas triple A, no es un problema para nada, y creo que está bueno no tener que estar conectándolo para cargarlo, o sea, prefiero quizás tener que comprar pilas cada dos años, que tener el cablecito extra, que quizás lo perdés, que tener que conectarlo cada tanto, con lo cual para mí es un punto a favor. Y como les decía, es un teclado Bluetooth, pero no solo eso, sino que además, podemos conectarlo a tres dispositivos a la vez, o sea, no en simultáneo, pero sí que esté conectado y que tenga memoria de tres dispositivos, y yo lo uso por ejemplo para la MacBook y para el iPad, entonces, cuando estás en la MacBook, estás conectado con el Bluetooth 1, y cuando querés pasar al iPad, tocas el Bluetooth 2, y directamente el iPad lo detecta, porque ya lo tiene como guardado en memoria, y el teclado también, y no tenés que estar como reconectando constantemente los dispositivos, y lo mismo aplica para el mouse. A pesar de que son Bluetooth, tanto el teclado como el mouse, también podés conectarte con el dongle, que mencionamos antes, que viene en la caja, te viene en la caja del teclado, y también el mouse, digamos, lo toma como para conectarse. Esto lo que usa es una tecnología que se llama LogiVolt, que la verdad es que busqué, investigué a ver bien qué hace, no encontré mucho, y a menos que me equivoque, lo único que supuestamente hace es que es más segura que Bluetooth, pero es una tecnología que está basada en Bluetooth, con lo cual, la verdad tenés que usarla a través de un dongle, que mi MacBook no tiene USB-A, entonces tengo que tener un dongle USB-C a USB-A, y conectar el cosito, y que si quiero usarlo, tener siempre el dongle conectado, nada, usarlo por Bluetooth tradicional. Si alguien sabe algo de LogiVolt que yo no sé, déjenos porfa en los comentarios, que me encantaría saber, pero por lo que pude investigar, no encontré nada que diga, vale la pena más usarlo con el dongle, que directamente con Bluetooth. Bueno, y todo esto pasa lo mismo con el mouse, exactamente, lo conectamos por Bluetooth, se conecta súper rápido, real, toca los botones, ves que te sale el cartel de conectar, y ya lo estás usando sin ningún tipo de problema, lo podés conectar también a tres dispositivos, como decíamos antes, un botoncito que está abajo, que te va a dejar switchear entre los tres dispositivos, así de rápido también, lo estás usando en la compu, pasas al iPad, y listo. Es muy sencillo lo que es el unboxing de este mouse, como pudieron ver, viene el mouse, viene el manual, no mucho más, la pila dobleada, en este caso solo una, que tira hasta dos años sin ningún tipo de problema, como antes mencionaba Paul. El mouse, además de esto de Smart Wheel, que decíamos antes, que me parece que está súper peor, y que tendría que ser algo que esté en todos los mouse, sinceramente, porque uno constantemente quiere decir, no, para, quiero bajar rápido, quiero bajar lento, y te pasa que siempre al revés, querés bajar lento, y la ruedita se te va al joraca. Yo tengo el MX Vertical en casa, es el mouse que yo uso, y no tiene esto, y me acostumbré un montón a usar la ruedita, y es como que estoy ahora con el otro, y hago tipo, dale, movete más rápido, está muy bueno. Sí, la verdad que tendría que ser algo que tendríamos que empezar a ver en todos los mouse, pero bueno, además de esa función, que no es poca cosa, viene con lo que es Silent Touch, que es algo bueno, y quizás al principio raro, que es real, no se escucha nada cuando estás clickeando, que por un lado, como digo, está bárbaro cuando terminás acostumbrando, porque nada, a lo que es el ruido está bueno, y más con este teclado que la compañía, que como decía antes Paul, hace un tremendo ruido, entonces el mouse como que compensa un poco, pero lo que te pasa es que decís, estoy clickeando, entonces hasta que le agarrás esa onda, que uno está más acostumbrado, que los mouse te den necesidad más de clic, como que decís, tipo, no sé si me va a gustar, pero la realidad que después cuando te acostumbras, y ya no pensás, sino que vas bien, y dijiste, es obvio, toqué y clickeó, fin de la historia, y la realidad que está muy buena, está el Silent Touch, funciona súper bien, así que acá, dedo para arriba para esta función del mouse. Algo que te prometí, que íbamos a hablar al principio del video, es sobre cómo personalizar todas estas teclas que tenemos en el teclado, y esta teclita que también tenemos en el mouse, la redondita, bueno, esto es muy fácil, le tenés que bajar la aplicación Logi Options Plus, o Logi Options Más, y que podés bajarla en Mac, o en Windows, no hay problema, y una vez que conectaste el teclado y el mouse por Bluetooth, te van a aparecer ahí en la aplicación, y tocás en cada uno, y podés elegir todas las teclas personalizables que querés que hagan, con lo cual no tenés que respetar lo que viene por default, mismo las que son emojis, podés hacer captura de pantalla, lo que sea, cualquier cosa que vos necesites, lo podés programar, y de hecho, algo que yo hice, si pueden ver, las dos primeras teclas que son programables, son la de mostrar el escritorio y captura de pantalla, y yo los cambié por subir y bajar el brillo de la computadora, porque eso no viene por default en el teclado, y es algo que da un montón, entonces, como pueden ver, realmente podés hacer lo que quieras, y que se acomode a tu uso. Algo que sí me encantó, y me sorprendió este teclado, que nunca lo había tenido, es que tiene un botón para mutear el micrófono, que lo mutea como a nivel sistema, no es que mutea el micrófono de Zoom, o de Google Meet, o donde estés haciendo tu videollamada, entonces, está genial, porque yo directamente dejo mi micrófono abierto en Zoom, y lo que hago es mutearme desde el teclado, entonces, si estoy, viste, en las videollamadas, en general uno hace multitas, y en mucha bola no le das a la videollamada, y alguien te dice, che Pablo, y vos como que, tengo que hablar rápido, te desmuteas, y hablas, entonces eso me encantó, y me gustaría verlo en más teclados. Como dijimos al principio, y sin dar muchas vueltas, es un teclado y un mouse, y un setup que recomendamos realmente mucho, o sea, pulgar para arriba de lo que es Ivetect, si estás dudando en comprarlo, compralo, sobre todo, además de que es un total muy copado, sobre todo por esto de que te da un plus, en lo que es el diseño de tu setup, que a nosotros nos gustó muchísimo. Pasando al lado de lo que es el precio, que no es algo necesariamente caro, necesariamente barato, sino un precio, vas a tener que tener en cuenta, obviamente, a ver si querés estirarte esto o no, podemos ir entonces con lo que es el teclado, que son 16 mil pesos, el mouse 6 mil pesos, el combo, que no necesariamente lo tenés que hacer, pero bueno, la verdad que justamente uno lo va a comprar por el lindo, te recomiendo hacerlo, así que por 22 mil pesos podés encontrar todo esto, que de nuevo, no nos parece caro, también obviamente entendemos que podemos comprar algunas cosas un poco más baratas, y por ahí sacrificar diseño, que es acá justamente lo que estás ganando. Y disculpá que te insista, pero recordá que estás comprando un teclado mecánico, por más que el mouse tenga el silent touch, el teclado va a hacer un montón de ruido, y además tenés que acostumbrarte a un teclado mecánico, entonces lo que te recomendamos por ahí es, probá un teclado mecánico antes, de cualquier tipo de switch, porque ya para ser un teclado de membrana o uno mecánico, cambia un montón, no importa si es el que hace más ruido, más duro, menos duro, lo que sea, probá, y si te gusta, bueno, ahí posiblemente entonces, si me gusta lo que es el teclado mecánico, podés ir por este combo pop de Logi. Igual una cosa que a mí me sorprendió mucho, de esto de los teclados mecánicos, yo no usaba para nada, chapa siempre fue más usar que yo, es que te cansan los dedos, tipear mucho, y como que te tenés que acostumbrar un toque, y especialmente este que tiene mucho viaje en la tecla, como que tenés que bajarla bastante, realmente tenés que acostumbrar a que le estás dando a las teclas, y es como que no sé, los dedos se me cansaban, después de usarlo dos semanas me acostumbré, pero como que hay como una cuestión de, no es para todos inicialmente, pero para mí después lo recontra. Vale, si llegaste hasta acá, y no te suscribiste, no sé qué estás haciendo realmente, así que por favor, suscríbete ahí abajo, que nada, esto nos ayuda un montón a nosotros, a seguir creciendo de vuelta, si llegamos a los 10K sería ideal para nosotros, y nos haría muy contentos, así que déjanos tu suscripción, y si tenés alguna duda, cualquier cosa, déjanos un comentario también, que nos encanta responder, y estar al tanto, y seguir armando esta comunidad, que sigue creciendo cada día un poco más, y como siempre te agradecemos, y te vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.